Los que me faltaron Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Último tema, ya nos vamos, muchas gracias Yo suelto y yo tengo las ganas de hacerte reír Último tema, queremos ver bailar los enamorados Maneras pa' no ser de nuevo, eso que siempre fui Se llama Manos de Tijeras Venga la bachata Todos los enamorados a la pista Vamos a bailar con sabor Para mi amor Nechi De parte de su famoso mascarillo Nechi La voy a amar hasta que la muerte nos separe Abajito Esta noche presenta toda la 13 Chato, Jerry, Parques, Pequichino Pequeño, granola, gorda, morrito, nunca Y así nos vamos a soñar con este crucito cachorro Toda la vida como siempre Eres mi rayito de sol Que ilumina mi vida Y es la niña que más quiero Rosaura, te vamos a morir De parte del payasito Amor, 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 amor Y ratón, amor, 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 amor Y el famoso Tejano, como dice, de lado a lado, también nos hemos llegado, en tu cabina, el pequeño chamacón, Stevie, Masacres, Mookie, Stevie, el Rooster, un abrazo para el Rooster, y el cielo cayó un ángel, por desgracia se llevó a mi güidi, siempre recordando y jamás olvidando, desde tu niña, Vero, hasta el cielo un abrazo para el güidi, desde el cielo cayó un águila, en el mar tiburón, 2 de la 13, que costima la bella, el famoso crucito, maldito angelito, gallito, Stevie, 2 de la 13, 1, 3, Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no mostrar Cuando vienen las estrellas, acuérdate de mí, en cada una de ellas hay un beso para ti, Chaparrita, Jennifer, o dices tu morrito de los niños malos, para Jenny, Al grito de guerra, niños malos aquí donde quieras, Ochapa, Borros, Mookie, Ratón, Pequeño, la linda, Cheta, Corazola, Portuga, Junio, Ritmo, Loco, Blanco, Fantasma, y la gran familia mexicana contigo, Los malditos pequeños, Traviesotes, Sochapa, Mookie, Kookie, Pichicano, Chayayín, Cholín, Sparky, Lanchester, Perico y el Lágrimas, ¿Se va? Último cachito, Me gusta la mota, me gusta la conga, lo que más me gusta, examinador como toca, Águilo, para mi niña bonita, Rosaura, te amo, de tu payaso, la gente de Coscuilo, para Rosaura, de parte de su payaso, amor, amor, hasta que la calaca lo separe, Muchos nos quieren tumbar, no vamos a desaparecer, porque, antes, los saludos se tienen que escuchar, Esta noche, Cheta, Grandona, Chonita, Tokuga, Pequeño, Patera, de Badroso, Junio, Ratón, del Mookie, Grifo, Cherro, Flipper, Y el famoso Mole, toda la vejente, de los niños malos, una vez más, el saludo que se tenía que pasar, Van a saludar, Van a saludar, A todos los traviesos, Van a saludar, A todos mis defectos, Van a la sombra, La gente de la Amazonia, Se va, Quiero saber si me dolió, Desde el cielo cayó un ángel, Con las gracias se llevó mi carnal, Willy, siempre te vamos a recordar, Jamás olvidarte de parte de tu niña, Venís, A sacar nada más, La Fuerza a la Comunidad de los dimensiones, La Fuerza a la Comunidad de los niveles, Pre-poder, Atá 표현arlo, A veces, Yeah, La Fuerza a la Comunidad de los niveles, Agradecimiento, La Fuerza a la Comunidad de los niveles, Eres, La Fuerza a la Comunidad de los niveles, ¡Gracias!